Las clases anteriores hemos estado hablando sobre la luz, en general sobre las ondas electromagnéticas. Está bien, la luz como onda electromagnética. Hemos visto algunas propiedades, características de la luz como onda electromagnética, las cuales son justamente el hecho de que como una onda que es, transporta energía y transporta cantidad de movimiento. Además, hemos visto que inclusive tiene momento de la cantidad de movimiento. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que se produce esa luz, cómo es que se producen esas ondas electromagnéticas. El ejemplo clásico de producción de ondas electromagnéticas, es decir, generación de radiación, es el dipolo eléctrico. Entonces, ¿qué es un dipolo? Ustedes lo saben muy bien. Bien, nosotros tenemos dos puntos cargados, menos Q y más Q, unidos, o sea, estos dos puntos están muy cerca uno del otro, se asume una dirección, esto es D, y tenemos el momento dipolar que es igual a Q por D. Muy bien, entonces tenemos nosotros el dipolo eléctrico. Una antena tiene también esta estructura o esta característica. Entonces, aquí tengo un esquema general, déjenme buscarlo, de generación justamente de las ondas electromagnéticas por medio de los dipolos. Déjenme ver dónde lo tengo, disculpen, este es. Muy bien, entonces, aquí nosotros lo que tenemos es una antena, aquí tenemos un generador de corriente alterna, este generador de corriente alterna, nosotros vamos a decir que tiene una frecuencia omega. Entonces, en un determinado momento, digamos, en el tiempo T igual a cero, todo está en cero, está apagado. Se prende el generador y en un tiempo igual al T cuarto, o sea, asociado a esta frecuencia, el periodo sobre cuatro, nosotros vamos a tener que la energía eléctrica a base es máxima y la diferencia entre, de cargas entre los extremos de la antena, base es menos Q y más Q. Vuelve a pasar un cuarto de tiempo y de nuevo se hace cero, está claro, o sea, subió, esto sigue avanzando, se hace cero, vuelve a pasar, aquí me faltó el otro tiempo, por T igual a, aquí es T igual a, aquí es T igual a tres T cuartos y aquí es T igual a T. Entonces, con este proceso nosotros tenemos de que será el proceso cíclico, está claro, el proceso cíclico y vamos a ver de que justamente esto nos va a, nos manifiesta o nos muestra el carácter de las ondas electromagnéticas. Entonces, las ecuaciones de Marwell nos van a permitir a nosotros escribir las, la ecuación, está bien, la ecuación para la, el campo generado por el dipolo oscilante, está bien, este es un dipolo oscilante, de la siguiente manera, jóvenes, ustedes ya deben de haber hecho estas ecuaciones en su curso de electromagnetismo, así que aquí simplemente los coloco. tenemos que el campo magnético, que depende de T y de R, va a ser igual a menos uno sobre cuatro pi C R, vamos a tener nosotros la carga, o en todo caso aquí, a ver, vamos a hacer un pequeño esquema, así, voy a hacerlo de nuevo. Bueno, tenemos nosotros aquí la carga negativa, tenemos aquí la carga positiva, estos dos están unidos por una, una distancia, están separados de esta distancia, eso ustedes ya lo conocen, ahí no hay nada nuevo, no hay nada que determinar. Vamos a tener de que, según como lo acabo de dibujar, el momento dipolar está dirigido en esta dirección, este es el momento dipolar, el punto de observación vamos a decir que está por acá. Entonces, vamos a, desde el punto medio, ustedes saben siempre se considera así, nosotros vamos a sacar una línea hasta el punto de observación. Entonces, vamos a tener, y aquí voy a dibujar un vector unitario en esta dirección. Esta va a ser una dirección E, un vector unitario, que va a ser, voy a ponerle mejor L sub R, ¿por qué? Porque es en la dirección radial, y este es nuestro radio vector. Entonces, en este punto, digamos, nosotros vamos a tener lo siguiente, el campo eléctrico del dipolo va a estar orientado en esta dirección. El campo magnético del dipolo va a estar, en ese punto, ingresando al plano donde tenemos dibujado, y vamos a tener de que en esta dirección, vamos a tener nosotros el vector de pointing, es decir, el vector de propagación. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, nosotros vamos a decir aquí de que esto es igual a el vector H es perpendicular al plano, ¿está claro? Es perpendicular al plano. Entonces, en este caso, se demuestra, lo vuelvo a repetir, en su curso de electromagnetismo, como deben de haber visto, este va a ser ER, multiplicado vectorialmente por la segunda derivada del momento dipolar. La segunda derivada del momento dipolar, jóvenes, va a estar orientado en esta dirección. Entonces, tenemos esta segunda derivada de T menos R sobre C. De forma análoga, se escribe para el campo eléctrico. Esto va a ser igual a menos la raíz cuadrada de mu sub cero, epsilon sub cero, E sub R, multiplicado vectorialmente por H. ¿Por qué? Porque E, H y E son perpendiculares y este es el factor que los une. Esto significa que es igual a 1 sobre C, epsilon sub cero, E sub R, multiplicado por H. Entonces, nosotros tenemos que para el campo del dipolo, ¿está bien? Sus valores van a depender de esta manera. ¿Esto está claro, jóvenes? Aquí hay que tener en cuenta que este es el momento dipolar, el vector momento dipolar. Que, como se sabe muy bien, se dirige de la carga negativa a la carga positiva. Bien, no sé si tienen aquí alguna pregunta. Esta es la aceleración, por si acaso. De dos puntos es igual a la segunda derivada de P con respecto al tiempo. Vamos a decirle que estas son las ecuaciones 1, las dos. Las dos van a ser las ecuaciones 1. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No sé. Sí, dígame. Este dipolo se está moviendo para generar la onda. El dipolo no se mueve. O sea, a ver, digamos que tengo una fuente conectada a una antena. Esto que está aquí es una antena, ¿está bien? Esta línea. Entonces, tengo esta fuente que es una fuente periódica. Entonces, al momento que se circula la corriente debido a esta fuente, lo que va a hacer es cambiar las concentraciones, los signos de las concentraciones de carga en los extremos. ¿Está entendido? Y eso vamos a poder interpretarlo como un dipolo, como tú dices, que está moviéndose. Es decir, un dipolo que está intercalando sus posiciones. ¿Está bien? Entonces, no es el dipolo que se mueve, sino hay un dipolo equivalente a este sistema. Ese es como que el que está girando. Aquí hay que mencionar que las fórmulas 1, vamos a decir 1A y 1B, si es que necesitamos precisarlas en algún momento, son válidas. Para valores de la longitud de onda, que son mucho menores que la distancia a la cual nosotros observamos. ¿Está bien? Mucho menores que la distancia a la cual nosotros observamos. Entonces, en este esquema que nosotros tenemos, nosotros podemos decir que el P es igual a un P sub cero, coseno de omega T. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y entonces, tenemos que el P dos puntos es igual a menos omega al cuadrado de P. Este esquema está, corresponde a este tipo de momento dipolás, cuando la fuente es armónica. Cuando la fuente es armónica. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué es la fuente? El campo del dipolo, usted vuelva a repetir, ya lo deben de haber hecho. Y el campo de, este campo del dipolo que nosotros acabamos de ver, lo podemos, a ver, acá está. Este es, ¿está claro? Entonces, este campo corresponde al dipolo oscilante, justamente el que acabamos nosotros de mencionar, cuando oscila armónicamente. Entonces, aquí nosotros vemos que están representadas las líneas del campo, ¿está bien? Son estas. El campo eléctrico correspondiente al dipolo son las líneas que están acá. Y los, a ver, disculpen. Y vamos a tener que los puntos y las cruces corresponden al campo magnético. Jóvenes, en un determinado momento el campo magnético va a salir y en otro va a entrar, ¿está claro? ¿Por qué? Porque está oscilando, significa que va a cambiar de dirección. Por eso estos puntos y las cruces corresponden al campo magnético y las líneas continuas corresponden a las líneas del campo eléctrico. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, aquí es importante, la onda, transporte de energía, entonces la magnitud del vector de pointing. En este caso, para estos valores tenemos que es igual a S de RT igual a E por H. Estoy hablando de la magnitud, por eso no pongo vectores. Y esto va a ser igual a, aquí voy a tener un cociente, 1 sobre 16 pi al cuadrado, epsilon sub 0, c al cubo, r al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la segunda derivada de P, de T menos RC, seno de teta. Seno de teta al cuadrado. Jóvenes, ¿qué cosa es teta? No lo he marcado aquí, pero es el ángulo que forma esta distancia con el eje. Este es el ángulo teta. Muy bien, entonces nosotros tenemos esta expresión. Ya tenemos el vector de pointing para este caso en particular que estamos nosotros viendo, ¿está claro? Nosotros estamos viendo que estamos considerando que el coseno tiene comportamiento armónico. Tiene comportamiento armónico. Y a continuación vamos a ver lo siguiente. Si nosotros queremos saber en qué dirección el dipolo irradia de forma más intensa, nosotros nos podemos dar cuenta que es cuando el momento dipolar es perpendicular al radio de radiación. Fíjense por qué es más intenso. Estas gráficas justamente nos muestran de que aquí están más concentrados, mientras que en las partes externas son más ralos. Por eso, la radiación del dipolo es más intensa cuando nosotros tenemos de que ese vector E sub R es perpendicular al momento dipolar. Si tenemos de que E es paralelo a P, es decir, ambos son paralelos, no hay radiación. En este caso no hay radiación. Bien, si tenemos el vector de pointing, podemos hallar la intensidad. La intensidad no es otra cosa que el valor medio de este vector de pointing y va a ser un I sub cero seno cuadrado de teta. Ahora, este I sub cero va a ser la intensidad en la dirección cuando son perpendiculares. ¿Está claro? En la dirección cuando son perpendiculares. Esta intensidad máxima, es decir, cuando E sub R es perpendicular a P. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Si integramos por toda la superficie a este vector de pointing de de phi, nosotros vamos a obtener la potencia. Y esto va a ser igual al valor medio de la aceleración del momento dipolar, la segunda derivada, pi epsilon sub cero c al cubo. Entonces, de aquí nosotros podemos ya calcular, si es que tenemos la magnitud del momento dipolar, esta potencia de radiación. No sé si está claro, jóvenes. Por si acaso, la integral, en este caso, nosotros la vamos a tomar de cero a pi. ¿Por qué tomamos la integral de cero a pi? A ver, déjenme ver, creo que tengo otro esquema aquí que me puede ayudar. No sé si lo he copiado o no. Disculpen, jóvenes. No, no lo tengo. Porque aquí nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Aquí nomás. Vemos de que en esta dirección, en esta dirección, no se irradia. Se irradia solamente hacia este lado o hacia este lado. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la irradiación solamente es esta parte o esta parte. La potencia la voy a poder medir solamente hacia uno de los lados. Es decir, desde que vale cero hasta que vale pi. Por eso es de que esto se integra en esas regiones y este resultado sale de acá cuando tomamos el valor medio de o integramos el seno que está acá. Tengan en cuenta, jóvenes, de que aquí hay un seno de teta y aquí hay un seno de teta. Significa que hay aquí adentro está la integral desde cero hasta pi del seno al cubo de teta de teta. Y esto justamente es lo que nos sale cuatro tercios que hace que esto se simplifique y aquí obtenga el seis. Ya el cálculo ustedes jóvenes lo pueden realizar. muy bien entonces esto es lo que corresponde a la radiación del dipolo oscilante.